Muy bien, lo habíamos anticipado, hoy hablamos de lo que ha sucedido en este año 2015 y en el ámbito deportivo tenemos el gusto de contar con dos jóvenes del automovilismo que han logrado títulos de subcampeón, ambos en distintas categorías. Me refiero a Nicolás García y a César Godoy. César, el gusto de tenerte en el programa, ¿cómo estás? Hola, igualmente. Contento, cerrando un año muy bueno en lo deportivo y en lo personal. Así que estamos con Nico festejando los logros que hemos tenido este año, el subcampeonato de él en el Córdoba Tierra, como el mío en el Córdoba Pista. Son objetivos que por ahí a principios de año eran impensados y por estar en categorías en las que ambos debutábamos, era nuestra primera experiencia. Así que el resultado fue más que positivo. Nico, como dice César, ¿satisfecho vos también por este subcampeonato logrado? Buenas tardes, Joli. Sí, realmente muy satisfecho, muy conforme con lo que hemos logrado este año. Era todo nuevo para nosotros. César había tenido un año de experiencia, un par de carreras antes de la clase que estamos corriendo ahora. Fue un año para todo el equipo nuevo y bueno, no sabíamos con qué lo íbamos a encontrar. Con andar en tecnología primero para nosotros era satisfactor y bueno, se dio esto, ¿no? De luchar hasta el último momento por el campeonato. Bueno, César, ¿por qué elegiste la pista en tu caso? ¿Te gusta más? ¿Te sentís más cómodo? Sí, mirá, por empezar me gustaba la tierra en un comienzo. Probé con el rally, pero fue un comienzo bastante accidentado, así que decidimos ir para el lado de la pista y probar para medirnos con los demás y resultó que todo salió más que bien, mejor de lo pensado, así que si en eso era para lo que tenía condiciones, había que seguir ahí. Y en tu caso, Nico, vos te sentís cómodo en la tierra, ¿has probado pista también? Sí, bueno, este año hicimos, el año pasado fue todo tierra, este año hicimos un mixto, seis fechas de asfalto, trae el tierra y bueno, fuimos a probar antes de empezar en febrero, me gustó bastante y bueno, le dieron para adelante. Indudablemente que para lograr su objetivo, tener satisfacciones, tenés que contar con un buen auto, tenés que contar con un medio mecánico acorde. ¿Quién te hace el auto, quién trabaja en lo tuyo, César? Yo estoy en un equipo de Córdoba Capital que se llama Juárez Competición, que están hace más de 15 años ya en este campeonato y en estos zonales de Córdoba y Santa Fe, así que ellos se encargan de todo, ellos me hacen la asistencia, yo a ellos les alquilo el auto y voy a las carreras y tengo pruebas entre semana, pero de todo se encargan ellos. O sea que vos vas, subís y tratás de... Sí, sí, tenemos durante los entrenamientos, se trabaja mucho sobre la puesta a punto del auto, el chasis, hacemos pruebas durante el mes entre una carrera y otra para mejorar el aspecto del motor, prepararnos por una carrera importante, pero todos se encargan ellos. Y en tu caso, Nico, ¿quiénes son los que trabajan? Sí, nosotros lo hacemos todo acá, con Jorge Salcedo que me hace el chasis, le hizo un parazo en el motor, Ale Gómez en los frenos, o sea, somos un conjunto, hemos sido un conjunto todo el año muy lindo, que los costó bastante por el motivo de la falta de experiencia ya del equipo que nunca habían hecho un auto de asfalto, nada por el estilo, bueno, probando y haciendo todo lo que hicimos, pudimos lograr lo que logramos, ¿no? Estábamos trabajando con equipos, no equipos grandes, sino gente que está a dos pasos del autónomo, que están todos los días probando, cuando quieren ir a probar, pruebas y nosotros teníamos esa... ellos tenían esa ventaja sobre nosotros, ¿no? Bueno, uno sabe que hoy por hoy, tener o participar a este nivel es por demás costoso. ¿Cómo se solventa? ¿Quiénes te acompañan, te ayudan, César? Bueno, este año me estuvieron ayudando en la SUMI, me ayudó la Estación de Servicios de EGB, me ayudó Cacho Apellani, a quien le agradezco mucho, me ayudó la Municipalidad de Villa Dolores, de mitad de año para adelante, y después, mi principal sponsor es mi viejo, porque no se llega a conseguir el 100% del presupuesto, lo sabemos bien también, es un aporte que hacemos nosotros y una inversión a futuro para ver si en algún momento se da el sueño de correr a nivel nacional y ya sea algo productivo económicamente. Por ahora, nosotros solventamos un poco más de la mitad de los gastos. ¿Y en tu caso, Nico? Y en mi caso, bueno, Federación Patrional del Seguro de Ariel Oviedo, la DGB también, de Gorgue, de un consignatario de Mano de Plata, y bueno, y todo lo otro, nosotros. Es un sacrificio muy grande que se hace de parte de mi viejo que, bueno, que es lo que le gusta muy mucho y, bueno, y nos apoya en esto, así que, bueno, hay que ver el año que viene, tenemos pensado irnos a la clase 2, que de por sí ahora el 6 de enero tengo una prueba cuando fui a 1, para correr en lo que estaba corriendo el César, y bueno, vamos a probar con nada visto para el año que viene, a ver si conseguimos los sponsors para poder hacer todo el campeonato. Pisa Dolores siempre dio buenos pilotos, pero sobresaliendo el rally, llámese Horacio Badra, el Cabezón Soto, el mismo Jorge Recal, de aquí de la zona. ¿No les tira un poquito a ustedes el rally? ¿Probaste? ¿Te gustó? Sí, yo probé, a los 18 años me regalaron el auto de rally, corrí en el Provincial de San Luis, corrí en el zonal de acá de Córdoba, hice una fecha en el Provincial de Córdoba, y tuve un accidente en la cuarta carrera, y bueno, se asustó mucho mi mamá, mi papá, y se complicó el tema de arreglar el auto, y bueno, se nos dio la posibilidad de probar en el asfalto, y nos gustó más. Aparte es algo, el asfalto es algo más fácil a la hora de conseguir una publicidad, es algo que tiene mucha más difusión, se puede ver en vivo por la tele, tu familia puede ir, va al autóromo, está tranquila ahí, tiene baños, tiene todo, no es lo mismo, yo no puedo llevar a mi abuela a meterla 500 metros por el costado de un alambre para que me vea, por ejemplo. Entonces fueron cosas que fueron tirando por ese lado, y el hecho de que una vez que probamos, los resultados fueron buenos, entonces dijimos, este es el camino, y vamos a ir por acá. Y en tu caso, Nico, ¿hiciste rally alguna vez? No, no, teníamos la idea, o sea, de este año, que está por pasar, de hacer rally todo el año, pero bueno, estábamos por compro un gol, pero al fin y al cabo decidí seguir con el 128 en la pista, probamos, me gustó, me gustó muchísimo el asfalto, es muy técnico, muy lindo, hay muy buen ambiente de gente, todos, es realmente muy lindo, y bueno, y es lo que vamos a ir aportando. Bueno, César, ¿qué proyectos uno sabe que todos los días se aprende algo nuevo? ¿Tenés para aprender, sos consciente de que sos joven y que tenés todavía mucho por hacer en el automovilismo? Sí, sí, tengo muchas cosas por aprender, sobre todo en esta categoría, siempre se va aprendiendo, una vez que vos te subís de categoría y cambias la potencia del motor, la relación motor, tamaño de goma, se maneja totalmente distinto, así que yo este año anduve muy bien en el tema de las clasificaciones, las vueltas rápidas, tuve 4 pole de 10 en el año, fui en el campeonato, el piloto que más pole hizo en su categoría, pero a la hora de correr las carreras me costó un poco más, es una categoría muy competitiva, con chicos que corren hace muchos años, que son chicos muy picantes, muy rápidos, a la hora de que con un auto más lento quizás te pueden llegar a ganar o hacerte perder tiempo, entonces se complica mucho, como te digo, a la hora de la vuelta rápida anduvimos muy bien y eso es lo importante, ahora lo otro hay que aprenderlo con el tiempo, es algo que cuesta y que lleva, necesita mucho tiempo arriba del auto para aprender. En tu caso Nico, tenés también por aprender algo para aprender. Sí, a mí en mi caso también me queda mucho para aprender, este, recién el primer año, bueno, que hice el asfalto, fue complicado el tema de correr con gente que hace mucho, que está 5 o 6 años corriendo en esa misma categoría, y bueno, llegamos nosotros, también nos tuvimos, fuimos los que más pole tuvimos, nos más juntos, terminamos un puntero en el campeonato, pero bueno, por no haber ganado una carrera, se me escapó el campeonato, pero fue un año muy lindo, de mucho aprendizaje y queda todavía para aprender, y ahora ya si me voy a la otra categoría, empecé a decirlo de nuevo, como dice César, cambia el motor, todo, tenés que saber cuidar los gomas, los frenos, es mucho, o sea, tenés mucho para aprender ahora. ¿Cuál es de aquí en más? ¿Tenés, tomás vacaciones, cuándo volvés a trabajar, cómo tenés planeado hacer el 2016? Nosotros ahora tenemos que ponernos a buscar el presupuesto, porque tenemos la idea de que si vamos a correr, se tiene que correr todo el año, y correr las 10 carreras es un monto bastante grande, por eso nosotros estamos, vamos, tenemos un mes para buscar eso, para ver si nos cierran los números, y una vez que nos den, empezamos con el equipo, se empieza a fines de enero, que ellos tienen vacaciones, y a fines de enero ya se empieza a desarrollar el auto, a probar cuál es el auto que vamos a usar y demás, hacer pruebas, si llegamos a ir a un circuito nuevo este año, que la categoría nos informa, ir, probar, ver la puesta a punto del auto, pero eso se empieza a fines de enero, fines de enero porque el campeonato empieza en marzo, entonces tenemos todo febrero para trabajar en eso. Y vos Nico, ¿cuál es el cronograma que tenés pensado hacer? Nosotros vamos a probar ahora en enero, como te dije, el 6 de enero, vamos a probar en el caballero, en el FIO 1, y bueno, también después de la prueba, ver, ver si realmente me, me gusta esa categoría, o sea, probar, probar, sentir que me siento cómodo con el auto, todo, con el equipo, todo, y bueno, y de ahí, ver, buscar presupuesto también, porque es bastante caro y sacrificante, no es cierto, para nuestros padres, o sea, tenemos que buscar un apoyo de algunos de otros padres, para poder hacer las 10 fechas, de todo el campeonato. Si te pido, a quién le dedicas este subcampeonato logrado este año, a quién me dirías eso? A mi viejo, a mi viejo que me acompaña, desde los 13 años, 12 años que empecé con el karting, siempre todo ha sido él, el que confía en mí, el que apuesto en mí, yo a todas las carreras voy solo con él, es también muy lindo, porque yo al vivir en Córdoba, no lo veo, no lo veo muy seguido, entonces, es un fin de semana que tenemos para estar juntos, y siempre el apoyo de él, ha sido lo que me ha, lo que me ha impulsado a seguir, cuando por ahí uno se sentía medio bajoneado. Y en tu caso, a quién va dedicado el subtítulo? Yo tengo que agradecer, pero me quedo corto con el tiempo, porque realmente hay muchísima gente que me ha ayudado, en el sentido de, bueno, primero que todo, a toda mi familia, a mi viejo que siempre me apoyó, que está en una punta trabajando, y si bien hace dos mil kilómetros para venirme a ver cada carrera, todo el apoyo de mi familia, mi hermano que es incondicional, mis amigos, todos los chicos de taller que han dejado un montón de tiempo dedicado en el auto, Salcedo, Lisandro, todo, así que bueno, yo se los agradezco a todos ellos, porque es fruto de todas las esfuerzas que hemos hecho todo el año. César, Nico, felicitaciones por lo conseguido, le vamos a hacer un brindis, y que el año que viene estemos charlando nuevamente, y ya con lo máximo, con un título de campeón, que ojalá que se le dé, tanto al uno como al otro. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles a ustedes por la difusión que nos dan, por los reconocimientos, esto se valora mucho, y a la gente que nos apoya de Villa Dolores, hay gente muy ferrera que se preocupa, y uno cuando está allá piensa en eso, así que bueno, desearles felices fiestas a todos, y agradecerles a ustedes. Lo mismo para vos, Nico, felicitaciones, y no sé, lo último que desees agregar. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos los programas de radio, que me han invitado, acá en la tele, en los diarios, porque es muy bueno, para que vea a toda la gente de Orwell, el esfuerzo que se hace, y cómo hacemos que haga bien a nuestro pueblo, ¿no? Eso, bueno, espero que lo valoren, y bueno, muchísimas gracias, y feliz año. Dos jóvenes pilotos del automovilismo, en pista, en tierra, tal en los casos de César Godoy, y Nicolás García, estuvieron compartiendo este cierre de año, de nuestro noticiero. Vamos en busca de una pausa comercial, y seguimos desarrollando, este programa especial, del día lunes. Gracias. Gracias.